Quizá habéis escuchado que Mboboy no quiso venir al Madrid, tío, ¿cierto? Vale, pues menuda suerte que tenéis, chaval. Se te han alineado los astros para que ahora sí nos fijemos en ti. ¡Hala! ¡Estudia de suerte! ¿Queréis ser madridista? Pues claro que queréis. ¿Quién no querría serlo? ¿Mboboy? ¿Habrá inversión récord del Real Madrid por Erling Haaland? Según información del diario AS, el cuadro blanco se ha puesto como extrema prioridad el fichaje del noruego en el 2024 y no escatimarán en gastos para cumplir con el objetivo. El Real Madrid ofrecería hasta 240 millones de euros por el delantero, una cifra que lo convertiría en el futbolista más caro de toda la historia, superando los 222 millones que en el 2017 el Paris Saint-Germain pagó por Neymar. La intención del Madrid es mantener una temporada más a Benzema, pero para el 2024 darle una renovación a su delantera con Haaland como el gran bombazo. Arrancaron las eliminatorias para la Eurocopa del 2024 y la selección de Inglaterra fue y le pegó a Italia en el mismísimo estadio Diego Armando Maradona 2 a 1. Declan Rice adelanta a los ingleses y Harry Kane puso el 2 a 0. Con este gol, el delantero del Tottenham oficialmente se ha convertido en el máximo goleador histórico de Inglaterra, llegando a 54 tantos y superando a Wayne Rooney, que se quedó en 53. Tremendo dato, tomando en cuenta que Kane solo tiene 29 años. Para Italia descontó Retegui, pero no fue suficiente y la escuadra de los tres leones se quedó con el triunfo. En otros resultados, Dinamarca venció 3 a 1 a Finlandia, aunque hubo malas noticias para ellos y el Barcelona, pues Andrés Christensen se retiró lesionado en el minuto 15. Arrancó la etapa de Roberto Martínez con Portugal y sí, el gran protagonista fue Cristiano Ronaldo, quien fue titular, quien anotó doblete y que consiguió nuevo récord en este enfrentamiento que los portugueses ganaron 4 a 0 frente a Liechtenstein. Joao Cancelo al minuto 8 y Bernardo Silva al 47 pusieron adelante a los locales y a partir del minuto 51 comenzó el show del bicho, primero anotando a través de los 11 pasos y después a los 63 con un tiro libre, donde hasta el error del arquero se vio lindo para cooperar con el gol. Noche de récords para el comandante siendo el primer elemento en llegar a 120 goles en selecciones nacionales y convirtiéndose también en el jugador con más partidos disputados con una selección con 197 apariciones. Díganle viejo, pero sigue rompiendo récords. ¡Oh! Y sin que me regalen 6 penales en un mundial. ¿Cómo te quedó el loco, Pulguento? No lo escuches, preciosa. Siempre es lo mismo con cirugías. Noticia sumamente inesperada, Julian Nagelsmann ha dejado de ser sorprendentemente el técnico del Bayern Múnich. Así lo reveló Fabrizio Romano y pese que el Nagelsmann tenía a los bávaros en segundo lugar de la Bundesliga y en los cuartos de final de la Champions, fue despedido. Ahora, quien tome su lugar será Thomas Tuchel, quien volverá a los banquillos tras lo que fue su experiencia en el Chelsea. ¡Tremendo bombazo! El Paris Saint Germain también ha puesto loco en Rafael Leao, si es que finalmente Lionel Messi no renueva su contrato y se va. El portugués tampoco ha querido alargar su vínculo con el Milan y al tener una muy buena relación con el director deportivo de los parisinos Luis Campos, con quien coincidió en el Ile, las posibilidades de que le dé el sí al Paris Saint Germain son altas. Irving Lozano podría acabar en el Villarreal de España y es que el Napoli busca a Jeremy Pino y ofrecería al mexicano un intercambio, además de que así se quitaría de encima su gran sueldo. La renovación de Sergio Busquets está en las manos de Lionel Messi y es que pese a que el mediocampista sigue meditando con su familia lo que es mejor para su futuro, el portal de Mundo Deportivo revela que el español solamente se está fijando en lo que haga Messi, es decir, si Messi se va al Inter de Miami de la MLS, él se irá con él, si Messi decide quedarse en Europa, él pensará todavía más en quedarse con el Barça, pero si el Barça concreta el regreso de Messi, Busquets seguro se queda con los blaugranas. El único problema aquí es que el futuro de Messi todavía no se resuelve y seguramente será un tema que va para largo, pero bueno, ya vimos que Busquets será fiel a su amigo hasta el final. El Chelsea planea despedir a Aubameyang por andar festejando con el Barcelona y así como todos vimos en fotografías, Pierre-Emerick Aubameyang no solamente acudió al Camp Nou a ver el Clásico Español, sino que hasta bajó a los vestidores a festejar con sus ex compañeros el triunfo ante el Real Madrid. Este hecho no gustó para nada en el Chelsea y planean rescindirle su contrato con el club a final de temporada. Lo curioso es que esto ni siquiera es una mala noticia para el delantero, pues así tendría más oportunidad de regresar gratis al Barça, que no tendrían que pagar absolutamente nada por él y Aubameyang salir de un equipo que ya no lo toma en cuenta. ¿Gratis? ¡Mi palabra favorita! ¡Contratado, tío! ¡Excelente! Ahora pongámonos de acuerdo con mi salario. ¿Salario? Lo siento, macho, estamos completos. Deja tu número y nosotros te llamamos, ¿eh? ¡Amigos! ¡Les traigo chimesito! La Transnacional Norteamericana acaba de anunciar que a partir de este 2023 no volverá a fabricar jamás ningún artículo que tenga cuero de canguro. Esto de manera solidaria con el medio ambiente, la vida silvestre y con este carismático animalito, por lo que ha cortado cualquier vínculo con sus proveedores de este material, el cual utilizaba para diverso calzado, sobre todo para los famosos Tiempo Legend, por lo que ya no los volveremos a ver, o por lo menos no con el mismo material. De hecho, Adidas y Puma hicieron lo mismo en los últimos años, cambiando, por ejemplo, el material y la forma de elaborar el clásico modelo de Puma King, que usaba Maradona y Pelé, y en lugar del cuero de canguro, fabricaron un nuevo material sintético más resistente y flexible para reemplazar el material original. ¡Ay, muy bien! Estas noticias sí dan ganas de compartirlas, hombre. ¿Qué, mi amigo? Ni el día que nos calificamos a octavos del final en el último Mundial, había estado tan contento como hoy. Ojan Kirkic anunció su retiro del fútbol profesional a sus apenas 32 años de edad. Recordado por anotar más de 800 goles en la masía del Barcelona, el delantero tuvo un fugaz paso por el primer equipo, donde era visto como un revulsivo, aunque penosamente, poco a poco, su carrera se fue apagando, primero pasando por clubes como el Milan, Roma y Ajax, hasta cerrar con su paso tanto en Estados Unidos como en Japón. James Rodríguez está a punto de encontrar un nuevo destino y ese es el Besiktas de Turquía, equipo que le mejorará el sueldo de manera más que notable al que tiene en este momento con el Olympiacos. El colombiano no activará la opción de un año más de contrato con los griegos y prefiere participar ahora en la Superliga Turca. Kylian Mbappé ya habló con Antoine Griezmann acerca de su capitanía. Reporta el día del equipo que Mbappé le dijo a Griezmann que entendía su decepción después de que él no fue elegido el capitán, pero que aún así contaba con él para ser uno de los hombres importantes en este nuevo ciclo. El delantero del Paris Saint Germain quiere hacer entender que pese a que otros no tengan el gafete de capitán, también son líderes en la escuadra francesa, algo a lo que Griezmann por lo menos habría accedido de manera cordial y ya no amenazaría con retirarse del conjunto galo. ¡Muy bien, Dixmann! ¡Así se hace! ¡Obedeciendo a tu nuevo capitán desde el inicio! ¿Cómo? ¡No! ¡Haciendo grupo desde el inicio! ¡Recuerda! ¡En la selección todos somos líderes! ¡Pero capitán! ¡Solo uno! ¡Merch! La humildad de Mabuey brillando como siempre, ¿eh? ¡Pero tú sí seas humilde y apóyanos para seguir creciendo, amigos! Si te gusta nuestro contenido, porfa, echanos la mano con un like, comentarios, suscribiéndote y compartiendo los videos. No te cuesta nada, es completamente gratis. Y como lo prometido es deuda, déjenme mandarle un saludo a un par de urbinautas que nos han estado apoyando durísimo, Sergio Meléndez y Ramón Pérez. ¡Gracias por su aguante, amigos! ¡Nos vemos mañana con más Naughty Toons! ¡Adiós! ¡Cuenta con mi like, Obaldo! ¡Muy buen trabajo, mis amigas! ¡Pero nunca se olviden de una cosa! ¡Yo soy el único capitán de Francia y del PSG! ¡Wiii! Naughty Toons, 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 Naughty Toons, 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 Naughty Toons, Toons, Toons ¡Suscríbete al canal!